Teasers nuevo campeón. Ya tenemos el aspecto y el nombre oficial del próximo campeón de Paladins. Para promocionar el programa de actualización, Paladins ha subido un teaser de aspectos de campeón. Fin de semana, otoño festivo. 4 aspectos gratis. Este jueves 14 de octubre, Epic Games tendrá disponible gratis el paquete Epic de Paladins. Muy buenas, yo soy Efikie y aquí os dejo un nuevo finews de Paladins con una batalla gratis, un por dos de experiencia de campeón, 4 aspectos gratis, el aspecto del nuevo campeón y más. Teasers nuevo campeón. Ya tenemos el aspecto y el nombre oficial del próximo campeón de Paladins. Paladins ha publicado una nueva imagen donde aparece el próximo tanque. El texto que la acompaña dice Lo llaman Azán, señor de lápida, y ha llegado en nuestra hora más oscura, para evitar que un mal mayor se apodere del poder. ¿Pero a qué coste para el reino? Programa de actualización. Este miércoles a las 6 de la tarde hora española, Paladins mostrará su última actualización con el nuevo campeón Azán y el nuevo pase de eventos. Para promocionar el programa de actualización, Paladins ha subido un teaser de aspectos de campeón. En la imagen, podemos ver que se trata de un festival de música. En él, podemos ver también un salero y un pimentero. Thunderbrush, director de arte de Paladins, dijo que la mejor amiga de Pepper, pimienta, era Salty. Sal. ¿Será que Salty llegará también en forma de aspecto y no de personaje? Fin de semana, otoño festivo. Este fin de semana, tendremos la oportunidad de conseguir el Sprite Bruja Básica de Eevee, si no lo conseguimos el año pasado. Para recibir el Sprite de Eevee, hemos de jugar dos partidas seguidas sin bots en el mismo modo de juego. También tendremos el doble de experiencia de campeón como recompensa. El fin de semana de otoño festivo empezará el viernes 15 de octubre y finalizará el lunes 18. 4 aspectos gratis Este jueves 14 de octubre, Epic Games tendrá disponible gratis el paquete Epic de Paladins. Si lo reclamamos, desbloquearemos 4 campeones. Si no tenemos esos campeones, los conseguiremos al instante gratis. Tenemos un campeón de cada rol. De flanco a Androxus. De tanque a Raun. Como daño a Tyra. Y de apoyo a Jin. Además, también desbloquearemos 4 aspectos. Uno de cada campeón del paquete. Recibiremos gratis el aspecto de Androxus exaltado. Ram subyugador. Tyra varonesa. Y Jin, mordisco de dragón. Y hasta aquí este fin deus cortito pero sabroso. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.